Y el presidente chino, Xi Jinping, se reunió este martes en Beijing con su homólogo de Níger, Mahamadou Isufu. Durante el encuentro, el presidente Xi consideró que China y Níger son buenos amigos, socios y hermanos, al tiempo que incomió la creciente confianza política mutua y la fructífera cooperación pragmática entre los dos países. El mandatario también aseguró que China está dispuesta a trabajar con Níger para implementar los resultados de la cumbre de Beijing del Foro de Cooperación China-África, con el fin de impulsar la cooperación estratégica y beneficiar a los dos pueblos. Por su parte, el presidente Isufu expresó felicitaciones por el 70º aniversario de la fundación de la República Popular China y alobó los grandes logros que el pueblo chino ha conseguido en la construcción de un socialismo con peculiaridades chinas bajo la dirección del Partido Comunista de China.